Canastas básicas y entrega de caretas a personal médico y alcohol en gel a comunidades vulnerables son algunos de los esfuerzos solidarios que la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México y el Mundo ha realizado a través de la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, para afrontar la emergencia sanitaria por el COVID-19. Estamos recibiendo un cargamento con 2.200 despensas y se suma a las 45.172 despensas que de acuerdo al informe que tenemos más reciente son las que se han distribuido en todo México. Hasta ahora la base de amor termo le agradece a ADRA México por la aportación y el apoyo que nos está dando de 75 botellitas de gel. Uno de los enfoques de la Agencia Adventista ha sido el cuidado de la salud mental de los mexicanos, brindando apoyo profesional para aquellos individuos que por confinamiento necesitan de atención en crisis. A través de una red de más de 120 psicólogos, en su mayoría egresados de la Universidad de Montemorelos, ADRA ha atendido a más de 250 casos de crisis derivados del COVID-19. La generosidad de estos voluntarios psicólogos ofreciendo sus dones, su conocimiento profesional, ha permitido alcanzar a un sinnúmero de personas que se ha comunicado buscando de ayuda. Los esfuerzos de la Iglesia Adventista son posibles gracias al apoyo y compromiso de cada Adventista y donante del país con estas iniciativas. La Iglesia Adventista hace esto porque estamos interesados en aquellas personas que sufren. Cristo dijo, por cuanto lo hicisteis a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. La Iglesia Adventista está presente en 202 países y áreas alrededor del mundo. Sus miembros e instituciones médicas y educativas en cada rincón del planeta, al igual que en México, continúan hasta el día de hoy con acciones solidarias y proyectos de prevención y contención del COVID-19.